shalom alejem este yohanan para punto breslov acercarse a dios cómo tener una relación personal con el creador muy muy importante qué significa ser toro observante esa palabra ahora se está convirtiendo de moda y también es una advertencia de las consecuencias si comienzan a observar los mandamientos de dios ajá hay una cosa que pasa que no van a poder negar ayer nos manda a toda la humanidad a amarlo y veces tener una relación personal con él muy importante y entonces en este reto de vídeo estamos llamando a raimundo y medio mundo judíos que busquen de hashem si se puede tener una relación personal si se puede hablar de eso antes de continuar no se olviden de hacerle me gusta este vídeo en un comentario cuánto es mi historia de mona suscríbase al canal al botón suscripción a una campanita en el clic para que le contemos cuando los siguientes este vídeo canal en este canal van a venir cada me gusta cada comparte en sus grupos ayuda en avance la relación final así que clic 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 ok vamos a hablar de cómo acercarse a dios cómo tener una relación personal dinámica palpible por palpable que que es todas y él y él también da que es algo tangible e increíble yo lo he visto yo lo experimento vamos a hablar de eso que significa ser todo observante en hebreo se dice sumer mis votos antes de comenzar o continuar quiero aclarar una cosa nosotros obtenemos una relación personal con creador por medio de los mis votos los mandamientos que no manda hacer muy importante mis va es singular mis votos es plural de una buena obra un acto que está seguido porque él lo mandó a decir en la torá en las escrituras de que él nos dio en el monte sin ahí a una persona que se le llama sumer mis votos una persona que practica que trata que trata de vivir bajo los mandamientos de los mandamientos de la torá y son 613 muy importante porque obviamente hay diferentes niveles y diferentes cosas que aplica a diferentes personas un esclavo bíblico observa cierto mes voto una mujer judía observa cierto mes voto un hombre casado observa siento mismo y un hombre no casado observa cierto mes voto un venenoa observa cierto mes voto un levi un cohen observa cierto mes voto pero todos tenemos una obligación de saber nuestro lugar y observar los mis votos que nos mandan ahora yo soy israel no soy levi no soy cohen y no soy mujer no soy venenoa si yo me pongo a hacer cosas que les pertenece a ellos que es así no me mandó por ejemplo yo no soy levi yo no soy cohen a mis votos que a mí no me tocan tengo que saber mi lugar porque si yo me pongo a observar los mis votos que le tocan los cohen y estoy pecando simplemente simplemente si quieres saber tu lugar y no le estás mintiendo a dios no le estás mintiendo yo una persona que no judía y se dice ser judía y practica los mandamientos que le toca el judío esa persona está pecando porque esos mandamientos no le tocan es así de simple o una mujer que quiere hacer mandamientos de hombre que no le tocan a ella no puede hacerlo porque también está pecando es el tópico ahora generalmente decimos que la misva es un orden ayer no mandó hacer esto lo otro como dice 613 mandamientos o este extremo este eso mismo como declarar declarar la unidad de hashem descansar el día séptimo de tener hijos a no comer comida no casher a colocarse tefilin son las cajitas que nos ponemos aquí usar talit reconstruir el templo designar un rey obedecer a los sabios y muchísimas otras mis votos que el eterno lo escribió en su tora para hashem a medida que estamos llegando a la redención final hay mucha gente y también hay mucha confesión pero mucha gente que comienzan a buscar del creador y tristemente equivocadamente con buenas intenciones pero estoy equivocado comienzan a querer observar mis votos que no les tocan a ellos o lo observan los mis votos de una manera equivocada muy importante una misva que es gravísima que mucha gente hace es la pronunciación de los nombres de hashem hashem dijo en los 10 mandamientos no tome mi nombre en vano no lo sé por cualquier cosa hay gente que no sabe hebreo inventa el nombre y comienzan a buscar a decir en su nombre fuera de contexto al fin del día están bacterizando el hebreo yo soy profesor de hebreo lo digo con mucho amor y terminan haciéndose ellos mismos más daño que bueno y dije que quieren saber más que el judío más que las personas que usan el hebreo cotidianamente están haciendo un desfavor un desfavor hay seis mis votos que tenemos que cumplir todos los días a todo tiempo entonces le llaman los mis votos constantes por ejemplo que no tienen tiempo ni tampoco tienen límite por ejemplo tenemos mis votos que sí tienen límite como su cot o shabbat que el shabbat lo vas a hacer en shabbat hay gente que tiene una locura que le hablan de un shabbat un sábado de la luna no existe eso en la tora se lo inventaron y entonces se hacen en dominicano le dicen un toyo se hacen un nudo buscando cómo inventar cosas ayer no está a placer la tora dice que no podemos añadir ni quitar en ese momento están añadiendo y se ven ridículos tenemos por ejemplo la misva con tiempo que es Pesach se observa Pesach, Pascua en ciertos días y ciertos días no como ahora que no es Pesach estamos por entrar para Hanukkah ok vamos a hablar de los seis mis votos que son constantes vamos a contarlo el primero el primer mandamiento de los diez mandamientos que es entonces de los seis constantes mis votos uno de ellos es tener en una en Hashem saber que hay un Dios no existe otro pero el simple uno de los mis votos el primer la primera misva de los mis votos constantes seis mis votos constantes seis como sea seis es saber que hay un Dios simple un Dios que hay un Dios que hay Dios primero y es Shalokim segundo saber que no existen otros dioses Dios no tiene socios por decirlo así no hay trinidad triunidad como quieran llamarle no existe existe un Dios y Dios no reconoce otros dioses este es los diez mandamientos número tres saber que hay un Dios Shemeshat su primero es saber que hay un Dios saber que hay Dios y es Shalokim ahí sabemos que hay que es Hashem segundo no creer en otros dioses en ese momento cuando la gente se pone a decir el diablo está atacándome o el enemigo me hizo en ese momento tú estás creando ídolos porque estás dando gloria a otra cosa otra al mensajero de Hashem y no a Hashem tenés que dejar de echarle la culpa al diablo ahí yo he visto gente en lo que el diablo me quitó lo que el diablo todo es Hashem primer mandamiento Ani Hashem elokeha segundo mandamiento de los seis misbot saber que no hay otro Dios nadie se pelea con Hashem nadie se pelea con Hashem nadie se pelea con Hashem tercero saber que hay solo un Dios Hashem no comparte su gloria con nadie solo hay uno no tres no cuatro no cinco cuarto amar este Dios lo decimos en la Shema Behafta Hashem elokeha Behafta et Hashem vamos a amar Hashem tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma y con todo lo que tú tienes simplemente amar a Dios como lo amamos como dije por medio de obediencia por medio de si tú lo amas tú le hablas como cuando yo como mi esposa yo quiero hablar con ella trabajo vengo del trabajo quiero sentarme con ella sin televisión sin teléfono a escucharle y también quiero conversarle darle mi idea decirle palabras lindas es una relación personal muy muy importante en caso mío como esposo yo le dije a ella yo no quiero una vecina por decirlo así yo quiero un amante yo quiero alguien que esté conmigo y que pueda comunicarme por eso me cuento a alguien y le rento el cuarto y no tengo que tener relación con él con esta persona lo mismo es con Hashem Hashem espera que lo ames con acciones y la acción principal que dice Rabi Nahum es seguida por acciones de misvot acciones físicas ya sea hacer donaciones monetarias sedaká comer kasher celebrar Shabbat ir a la sinagoga y todos los misvot que nos corresponden muy importante número 5 es estar wow con Hashem reverar reverar no sé cómo se dice esa palabra pero lo escribo en inglés y después no me acuerdo cómo se dice estar en temor de Dios tener reverencia de Dios no pecamos o no buscamos cómo hacer cosas individuas porque le tememos a Dios porque tenemos reverencia a él papi no le va a gustar por ejemplo en mi caso que yo siempre estoy buscando cómo conectarme a mi propósito yo que siempre estoy buscando cómo conectarme a mi propósito una de las razones grandes es porque quiero que papi me diga y a Shekoah quiero tener una aprobación buena y que me diga hijo me sacaste todo lo que te venía a ti y pediste más y yo te lo quise dar hiciste muy bien ¿por qué? porque busco cómo tener una relación con él en Santa Hashem tengo temor de él y tengo reverencia de él por eso no ando diciendo nombres santos fuera de contexto porque yo temo y tengo reverencia de él simple número 6 no dejarme ir a mis deseos sueltos ese es ese número 15 39 que no vas a dejar siguiendo tu corazón y tus ojos por los cuales te vas a prostituir es el pasaje así lo dice te vas a tener recato no voy a hacer voy a buscar cómo servir a Hashem voy a tener un poquito vergüenza y voy a buscar cómo servir a Hashem el fruto de todas estas cosas va a ser una relación con el creador una relación personal con el creador fuerte increíble el segundo fruto es que vas a salir de muchas mentiras y entrar a la verdad la persona que busca verdad va a encontrarla no sean románticos con la mentira prohibido ser romántico con la mentira es importante es importante estar buscando la verdad muy importante entonces estos son los seis mandamientos que son constantes todo el tiempo amar a Dios servir al eterno con tu corazón como dice Rabinah muy importante no se olviden de hacerle me gusta a este video compartan este video en todos sus grupos de Facebook quiero ver mucha gente suscrita quiero ver mucha gente observando los misvot que le toquen cuéntenme su historia mona call to ¡Suscrita!